Con mis manos levantadas hasta el cielo Y con mis pies postrado ante tu altar Hoy le pido al Señor de mis consuelos Que su espíritu nunca me vaya a faltar Hoy te ofrezco todo lo que tengo Desde mi tiempo hasta mi propio hogar Y confieso que sin ti es imposible Si no te tengo nunca podría llegar Hoy te entrego lo mejor de mí Hoy te entrego todo lo que soy Hoy te doy mi corazón a tu voluntad Por favor, recibelo Señor Por favor, recibelo Señor Hoy te ofrezco todo lo que tengo Desde mi tiempo hasta mi propio hogar Y confieso que sin ti es imposible Si no te tengo nunca podría llegar Hoy te entrego lo mejor de mí Hoy te entrego todo lo que soy Hoy te doy mi corazón a tu voluntad Por favor, recibelo Señor Por favor, recibelo Señor Hoy te doy mi corazón a tu voluntad